Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, dijo este día que el sol no se puede tapar con un dedo, refiriéndose a que la red vial de más de 16 kilómetros está dañada. Situación que se convierte en una vergüenza para el país, apuntó. Aquí le podría decir que hace prácticamente un par de años estábamos al 70%, facilito ahorita podríamos estar en un 80-85% de deterioro. Estamos hablando de todas las calles y carreteras pavimentadas, no pavimentadas, en las zonas productivas, cafetaleras, en lo que sea. En realidad da lástima, es una calamidad en la cual estamos. El representante de la Chico manifiesta que el país podría estar en una emergencia permanente debido a su pésima infraestructura vial. En tanto, el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Nelson Castellanos, informó que con los proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte, se está dando prioridad a los municipios turísticos. Creo que es un programa de parte del Mauricio Ramos, que no podemos detener la economía, el ingreso de divisas para el país y desde luego para nosotros es una prioridad tomar en cuenta que es un municipio que tiene su fuerte, es el turismo, que existe una intervención y lo estamos haciendo. Hablábamos con el alcalde de Mapala, por ejemplo, que tiene un predio de aproximadamente cuatro kilómetros que ya se intervino hace aproximadamente dos meses. Por su parte, Eduard Andino, alcalde del municipio de Nueva Armenia, indicó que su localidad es una de las que sufren por el mal estado de las calles, por lo que se ve obligado a solicitar apoyo. Y en ese sentido, pues, hacerles llamado, verdad, lo que es al ministro Mauricio Ramos, que nos apoyen con la red vial, porque teniendo la red vial en buenas condiciones, la ayuda llega más rápido, el desarrollo llega más rápido a nuestro municipio. Por parte de la CIT, hay un proyecto llamado Intermunicipal, enfocado en la reparación de pavimentos de tres a cinco kilómetros, avanzando también en varios lugares con los llamados caminos productivos. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera, les informó Janet Lagos.